Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, este es un sencillo video para mostrarles cómo es para bailar en Descentraland, saludar y otras cuestiones. Es tan sencillo como apretar la tecla B, la tecla B, el teclado, obvio. Bueno, entonces tenés ahí diferentes opciones, acá dice Dance, Bailar, Saludar, Aplaudir y bueno, con el clic seleccionás, por ejemplo, Bailar, ahí va Bailar, se tira un paso, apretó de nuevo, saludo, también aplausos, aplausos, esto sirve para los eventos, verdad, que generalmente, no sé, la gente queda generalmente como esa avatar femenina, que está ahí, siempre quedando ahí, como sin hacer nada, y bueno, ahí podés hacer diferentes cosas, bueno, esto que es, adentro de un boni, tira dinero, tira dinero, ahí tira besos, y acá, corazoncito, y bueno, ahí lo dejo bailando, y será hasta el próximo video, chau chau.